Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella No, no, no Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brota A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Era quien me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuándo tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella No Si fuera ella Y la miro Y la miro Y la miro No te acerques tanto que me estás matando Ya ni me responde en estas manos Vivo en el intento de poder apagar la hoguera Cada risa tuya y el dolor amargo Que dejas pintado al fin de cada abrazo Y un te quiero vino a aparecer Y le dije esperar Se escuchó tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay, no te me vayas cuando acabe el vino Te quieres quedar Que muero de tanto callar y tan solo muero De ganas de comer Y te a veces muero Sé de tus manías, de tus grandes miedos Tu ciudad perfecta cuando seamos viejos Y guardé tu esquina del sofá Si vuelves y vuelves luego Si escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay, no te me vayas cuando acabe el vino Que me vayas cuando acabe el vino Que me vayas cuando acabe el vino Te quieres quedar La cobardía me quema por dentro No salen las ganas Perdimos el tiempo Nos ganó el silencio Y al miedo le cuento Y al miedo le cuento Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y de a besos muero Yo muero Yo muero Yo muero Yo muero Amén. Amén. Ya lo ves, que no hay dos ni un tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor, llévame si quieres la perder a ningún destino sin ningún porqué. Amén. Ya lo sé, mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará hasta no sé si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras desde enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? 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 Y solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará hasta no sé si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Que llenará de primaderas este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará hasta no sé si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará hasta no sé si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón? Dime si tú te vas, dime cariño sí punta. Dime si tú te vas, dime cariño mío. Dime si tú te vas, dime cariño mío. Bye bye, bye bye. Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos. Ahora callamos el tiempo, podemos mirarnos detrás del rencor. Ahora te enseño de dónde vengo y las piezas rotas del motor. Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz. Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle donde te lo encontraste a él. No me compares, más que a la tierra en un bisel por ti. Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie. Ahora que saltan los gatos buscando las obras, maullas la triste canción. Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión. Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor. Ahora te enseño de dónde vengo y las heridas que me dejó el amor. Ahora no quiero espadientos tan solo, una charla tranquila entre dos. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Soy de la calle donde te lo encontraste a él. No me compares, más que a la tierra en un bisel por ti. Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie. Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no se esclare. Y que te borren de mi cien, que no me hables. Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no se esclare. Yo soy tu alma, tú eres mi aire. Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no se esclare. Que alguien me seque de tu piel, mi amor, que no se esclare. El que no separe, el que te alma, yo soy tu suerte Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierdo volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva Nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta a la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brota A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeta de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién era quien me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar Y la miro y si fuera ella No Si fuera ella No 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 Si fuera ella O Yeah ¡Gracias! No te acerques tanto que me estás matando Ya ni me responde en estas manos Vivo en el intento de poder apagar la hoguera Cada risa tuya y el dolor amargo Que dejas pintado al fin de cada abrazo Y un te quiero vino a aparecer Y le dije esperar Si escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay, no te me vayas cuando acabe el vino Te quieres quedar Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y de a veces muero Sé de tus manías, de tus grandes miedos Tu ciudad perfecta cuando seamos viejos Y guardé tu esquina del sofá Si vuelves luego Si escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay, no te me vayas cuando acabe el vino Que me vayas cuando acabe el vino Te quieres quedar La cobardía me quema por dentro No salen las ganas, perdimos el tiempo Nos ganó el silencio Y al miedo le cuento Que muero Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y tan solo muero Yo muero De tanto aguantar y tan solo muero De ganas de comerte a besos muero Yo muero Yo muero Yo muero Muero De tanto aguantar y tan solo muero Que muero Yo tengo Yo tengo Que se El río, este corazón, este corazón, ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miente, ni aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, que existe el tiempo ni el dolor. Llévame, si quieres la perder, a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, por creer en ti, que fue de la ilusión. Y de lo bello que es vivir, para que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me llenará de primavera este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime, si tú te vas, dime, cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino darle amor, si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Y qué me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime, si tú te vas, dime, cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime, si tú te vas, dime, cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar el primavera? ¿Quién me va a curar el corazón por partidos? ¿Quién me va a curar el corazón? 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 ¿Quién me va a curar el corazón?